...a Colombia, a Cundinamarca y a Cachapaya, en diferentes eventos, me quedé como reina nacional del torbellino. La Agrupación Cultural y Artística Arraigos de Ensueños, independiente del municipio de Cachipay, nace en el 2019, con el objetivo de llevar un arraigo, el arraigo del ensueño, como dice nuestro lema, tierra de ensueños, de luz y de amor. El objetivo es llevar las tradiciones de nuestro pueblo, cada una de las costumbres que desde nuestros abuelos nos dieron a conocer en algún momento. Lo que buscamos nosotros es comprometernos y darnos a conocer con el público a nivel nacional, internacional. Representamos a Colombia y México, Paraguay, con la Escuela de Formación Cainví. Quedé como reina nacional del torbellino en el año 2015 en Soatá. Uno de los logros más importantes de nosotros como agrupación independiente es poder participar en el primer concurso reinado nacional e internacional del folclor infantil en Santa Marta, el cual pudimos participar con la niña María José Rodríguez Salcedo. Para ustedes, con los brazos abiertos desde Cachipay, Cundinamarca, su pasión cultural y artística, Arraigos de Ensueños. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. El parche Cundinamarca, mi nombre es Luis Fer Muñoz, cantante de música popular. Estoy promocionando mi sencillo y muy pronto vamos a tener el lanzamiento de este sencillo. Ya la parte musical la tenemos lista, estamos a punto de trabajar todo lo que es la parte del video, la parte audiovisual. Bueno, los invito a que estén pendientes de nuestras redes, de este nuevo género y de este nuevo artista. Me considero un cachipayuno desde los tres años de edad. El tema de la música popular nace debido a los eventos y a todo lo que hacíamos. A la gente le gustó mucho el formato que yo presentaba y de ahí nace la idea con nuestro productor de hacer música para el pueblo. Con un formato más romántico que Bohemio, que Cantina, ustedes lo van a ver. En mis redes sociales me encuentran Spotify, en Deezer, como Luis Fer Muñoz. Y pues bueno, invitados para que me sigan en YouTube también. Tú eres la luna en mi oscuridad, eres el sol que calienta mi ser. Tú eres mi aire para respirar, tú eres la más hermosa flor, tú los latidos de mi corazón. Y que me llegue a la luz. Nuestro trabajo consiste en trabajar en la madera, en artesanías, todo lo que es jarrones, floreros, mesas, todo lo que es del hogar. Fuera de eso trabajamos lo que es bambú, guauda y reciclaje, sís, botella, cartón. Trabajamos acá en la vereda Mesitas, pues cualquier cosa, cualquier encargo, algo lo hacemos por vía telefónica o por clasificados Cachipay o el FACE. El perfil del FACE es Straight Call Díaz y Aura Cano. Número telefónico 322-335-5172. La compañía de danza independiente folclórica Caimbí del municipio de Cachipay, Cundinamarca, bajo la dirección del licenciado Dani Leandro Gómez Aguirre. Caimbí surge de la palabra Cachipay en lengua macrochipcha. Venimos trabajando desde el año 2016, ya que anteriormente habíamos trabajado como escuela de formación. Hemos tenido la posibilidad de representar a Colombia, a Cundinamarca y a Cachipay en diferentes eventos nacionales e internacionales. Uno de ellos es el Festival Internacional de Danza en México, en el estado de Michoacán, Rafael Núñez. Festival Internacional de Danza en Paraguay, Pilar de Eroquí. Para el año 2017 tuvimos la posibilidad de participar en el Festival de Vez Festivales en la ciudad de Ibagué. Y en el 2018, a manera personal, tuve la posibilidad de representar a Cundinamarca en el reinado nacional del folclor. Queremos darles una invitación para que hagan parte de nuestra compañía, nos sigan en nuestras redes sociales y nos acompañen dentro de este maravilloso proceso que desarrollamos. Nosotros somos el grupo... ¡Gruje! ¡Ahora sí viene lo chido! Este grupo se formó aproximadamente tres años. Fue como una idea que surgió entre nosotros como hermanos. Fue la iniciativa de mi padre, que él también es músico y nosotros también salimos músicos. Salimos músicos. Gracias a eso, pues, pudimos incentivar a otros jóvenes a que se enamoraran de la música. Y aquí están detrás de nosotros. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias por tenerlos en el grupo. Nosotros le cantamos a Dios, le cantamos a la sociedad y le cantamos al amor. Aquí fue donde nació el proyecto, fue donde crecimos todos en cuanto a la música y, pues, le damos la gloria a Dios por eso, porque todos tenemos como ese talento tan hermoso que lo podemos utilizar para poder llevar ese cambio de vida que nosotros logramos tener. Mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios, cambió mi mente, me salvó, justo a tiempo me salvó. El último de la fila, número cero, corazón en el batedeo, con daño severo. Soy fenómeno, la prueba de lo que no se supone, esta paja si no fuera porque nadie se lo... El reinado de la flor, el arte y el pasillo y la música colombiana se conmemora en Cachipay. En este festival lo que hacemos es un reinado y queremos resaltar lo que es la fauna de la flora de nuestro municipio. Este festival se celebra desde el 8 al 9 de diciembre. Quiero invitarlos a Cachipay, un municipio que cuenta con un clima templado, gente amable y gastronomía variada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!